El payaso forrastero ha llegado a la ciudad. Ténganle un cuenta a ustedes, se quedará para siempre. Payaso anónimo, payaso de Madrid, payaso cómico esterar y sideral. Le cantan insectos del monte, mundo precario, no hay quien le soporte. Él canta, él canta, sumo le espanta, dice, todo lo podemos cambiar. Estamos en el punto de inflexión del curso, de los acontecimientos, de acontecimientos, revolución, ya lo dijo él, su mejor canción. Le quise decir a la luna, por favor, luna, no me censuren la canción, por favor, el vídeo perturba mi emoción. Necesito estas notas musicales de un artista que me cuenta que para algo ha valido no me defraudes. Cuento por cientos las veces que te quise, niña hermosa, en el cántico de mí decir. Tú, éstano de mi delicadeza, limando a perezas, cactus de mi sensate, mira tú que creas de este idiotez. Acabar de decir, tú, insensato, innato, mira mi piel de salto. Ay, no hace ni pizca de viento, no hace ni pizca de sol, pero me queda muy bien para mi nariz esta canción. Ay, qué bien me queda el sombrero y mi gafitar de sol. Julita, leña, cuánto te quiero. Ah, canción, gracias, no me censuren el canal, no se enfaden conmigo. Estoy exteriorizando mi emoción cenital en aquel lugar en el que me siento de manera frontal encapsulado. En mi sensata, en la mente innata. Ay, quiero un helado de nata. Ay, se desata. Ay, ya te estás torciendo, Raúl, por la rima. Ay, con lo bien que estabas en la cima. Ay, esto no puede salir bien. Esto está saliendo del revés. Ay, cómo te ve alguien con el sombrero. Pero se te va a caer el pelo. Ay, no me censuren la canción. Solamente que si alguien se saca unas perras gordas, que se las ganen del piano. Que no es un marrano, que nunca le tocaron el ano. Ay, que lo sabe a lo mejor una señorita. Mi piel no se irrita. Estoy cansándome de tanto recitar. Pero en mi trabajo, loco, despiadado, que quería ver el mundo cambiado, le dijo a la realidad, por favor, quédese una eternidad. Si alguna vez le queda tiempo para seguir ese camino cierto que le lleva a la casa del monte en la que la luna se esconde por detrás. Y si algún día, mi amor, y si algún día vienes a verme por la noche, yo te diré que no te haré ningún reproche. Que le cantaré al tiempo de la habladuría consonante. Me daría toda la noche y el día para tener un locuaz consecuente y tener persistente momento. En el que te diga siempre que no te miento. Que me creas niña hermosa. Que te digo que eres la más linda rosa. Que te digo que es la cosa más hermosa que haya visto en mi corazón. En el edén de las criaturitas de los bosques y las praderas de la casa del señor. Senda de mi habladuría toda la noche y el día. Muerda raíles que salvan vidas porque ya no se res rompen el cuello de los moteros. Ay, destruidos los mentes de aquellos soldados tejeros. Tejeros quiso contar al viento más que es lo que era cierto. Que se te está trabando la mente. Que no puedes competir con un piano, Raúl, que esto no es mente diferente. Que este señor se está encendiendo y sus manos más rápidas que tu boca. Y tu mente loca de inloca. Estás improvisando en Irracional para intentar seguir a este músico sin igual. Que se ha puesto aquí a cantar de manera disonante. Por favor, no me censuren la canción. Esto lo tiene que ver todo el mundo. Se tiene que hacer viral. Contéles a todo el mundo que estoy aquí relatando en Irracional en doble tiempo. Que no sé si es poesía, que no sé si es friesta, que no sé si es hijo bravo, melodía. Yo creo que tiene un poco de todo contenido. Esta canción mía, esta canción mía. Vamos a cruzar a través del puente. Le hacemos un crucero al Erema en su mismo centro. Eficentro de la realidad y como si lo cruzáramos por su río. Triángulo de la creatividad. Insensato, mal que mi mente es de sato. Todos saben de lo que les estoy hablando. Forastero en mi pueblo. No sé si han visto la película de Ilicatece. Mira ese ahí se quedé en Francia. Ahí con su arrogancia se le querían comer los vecinos. Ahí no quiero hablar con nadie. No me pongan copyright. Déjenme cantar con esta canción y con la del Bass Pride. No me pongan copyright. No me sean mamones que no me gustan ni los ramones. A mí me gusta la música. Darle un bocadito, probarla y dejarla para luego. Te lo ruego. No me gusta empaparme de las canciones. No me gusta la música enlatada. Me gusta fresca y viva. Me gusta resaltada. No me pongan copyright. Si alguna vez alguien tiene que ponerme algún impedimento. Que se lo digan al diente. Que luego le contesten a la tempestad de un huracán. Ese soy yo. Ese soy yo. Temperamento disasociado. Está ese ser un poco alocado. Cruzando otra vez del río. Es el lío de Montepío. No me pongan copyright. Vengan, sáltense. Todas las normas. Los le pueden poner puertas al campo. En algún lugar tendrán que salir de este quebranto. No le pongan copyright a mi canción. Háganla libre y gratuita para que viaje más rápido y llegue a más gente. Arte libre y gratuito para que viaje más rápido y llegue a más gente. Así veloz como el viento. Mis palabras cruzan el tiempo. Apocalipsis innato. Mi corazón le acto. Otra canción. Joder, macho. Muy bien, Raúl. Muy bien, Raúl. Lo que tienes que hacer es seguir caminando. No dejes de caminar, Raúl. Inténtalo una y otra vez, tío. Si la última vez paraste 10, 11, 13 días, da igual. La siguiente vez pararán más. Tienes que volver a armarse de valor. No te interesa, Raúl. Además es un dineral. Reconócelo. El vapeo es una cosa, tío. Las cervecitas. Pero eso, con eso de que es ilegal, sale muy caro, tío. No interesa. Venga, ya no te la pones, tíesa. Por favor, planta María de mi bendición. Por favor, le quiero decir a usted que me deje en paz con mi canción. Que me deje salir al monte a recitar. Que me deje de decirle al mundo irracional que si para algo ha valido este tiempo. Yo le quise decir a Tormento. Tormento, Tormento mío. No es por el lamento. No es por el sufrimiento. No es por el tormento. No es por lo que miento, no. Es por lo que siento. Y algo está pasando en mi mente. Ya casi que la veo diferente. Relato de otra manera. Mira tú, por mi angostura, mi estilera. Por ahí va nueva. Ay, que no hay nada que pegue con eso. Ay, va relatando. Es irracional. Nadie sabe lo que puede pasar. ¿A dónde pueden desembolcar tus frases, tus rimas? Tu garabía disasociada toda la noche y el día. Si ya lo dije alguna vez. Carretera estrechamente perturbada. Ay, cuánto tiempo ha de pasar. Tu multa de la realidad. Cuántos porcientos las veces que vencí. Al mal molesto, al perturbador momento. Ay, vuela pajarito, vuela. Es mi realidad dual. Ay, no le quiero molestar en su campo. ¿Qué hace usted? Sus conejos, lebrillos y lebratos. Ay, mi mal desato. Ay, otro paseo bueno. Bueno, ahí vamos llegando al pueblo. Ahí vamos a tener que cortar. No quiero que me vean entrar así en el pueblo. El payaso forastero. Mira, solo le quieren por el dinero. Payaso forastero, poesía viva. Poesía 360. Música incoherente. Música abyecta. ¿Quién no hubiera sabido que él se inyecta? Que entra por su sangre. Que pone a su piel contenta. Piedra de la algarabía. Malas hierbas contenidas. Bueno, pues muy bonito, Raúl. Chicos, como comprenderéis, esto es... Si yo por eso digo que... Youtuber y los vídeos en casa. Eso hay que dejarlo para casa. Eso no se puede sacar a la calle. No, porque yo salgo aquí con las gafas... O sea, el gorro, la nariz... Y luego todo se sabe. Pero bueno, en el momento hoy... Hoy parece que nos hablamos de la censura. No nos hemos cruzado con nadie disfrazados. Disfrazados. Si está en tu mano hacer algo... Algo bueno por tu vida... Si además ese algo coincide con algo que llevas mucho tiempo postergando... Dejando para otro día... A ver si lo puedes hacer hoy. Aunque sea empezarlo. El 50% para que mañana cuando te levantes... Solo te quede terminarlo. Mañana es domingo. Hay mucho tiempo... Libre por delante, ¿no? Entonces empecémoslo hoy. Empecémoslo hoy. ¿Por qué no? Paz. 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 Paz.